Música Ubicada en la precordillera de Machalí se encuentra la Reserva Nacional Río de los Cipreses que constituye la única reserva nacional del territorio con más de 38 mil hectáreas la misma que es considerada un panorama familiar por la existencia de un centro de educación ambiental y ocho senderos para recorrer Música El museo centro de educación ambiental posee una muestra importante de la biodiversidad del territorio donde podemos encontrar réplicas de vestigios encontrados todo con la reseña histórica pos-colonización fósil de los Andes, fauna y flora silvestre senderos, malpasos, valles y preces y la huella indígena en la cuenca Música 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 Retomeamos la movilización y nos dirigimos hasta el sector de Ranchillo ubicado a 6 mil metros del sector de entrada Música El cipresio de hoy en día está activo ante la pandemia, el contexto de pandemia fase 3 estaba solo abierto lunes, miércoles y viernes ya con la apertura y con el tema del plan de vacunación se ha podido abrir y se está asistiendo todos los días de lunes a sábado de 9 a 5 y media antes se podía acampar en otro lugar ya que hoy en día no se puede acampar pero se supone que está en un proceso de marcha y la idea es que la gente pueda venir a acampar a los dos del tiempo Música Música La rampa de acceso al Pozón Rústico tal como su nombre lo indica es un sendero inclusivo para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida y es uno de los más visitados por la cercanía a Ranchillo y también por la belleza del lugar, el que era utilizado antes como balneario Música El sendero de los Peumos es el más cercano a Ranchillo para hacer trekking Música En su recorrido posee una ladera donde observamos en el trayecto formaciones boscosas esclerófilas con distintas especies de flores silvestres alcanzando una altitud de 1.200 metros Música Sendero Conos conduce a una cascada donde cabe ser presente que está prohibido bañarse dado que esa agua es la que se utiliza para el camping y los servicios sanitarios considerando el suministro de agua de la reserva Música La reserva cuenta con muchos senderos siendo ellos la hacienda, las arpas, las aglas, los peumos, el agua, maitenes, puente la leona y tricagües Justo ahí es donde llegamos y junto con sorprendernos por la belleza natural del lugar desde donde se pueden realizar avistamientos de loros tricagües y sus nidos al otro lado del río Cachapual que se observa del mirador Música En el lugar se pueden conocer los hábitos alimentarios y sociales en una ruta inclusiva que cuenta con un amigable camino pensado en personas con movilidad reducida Asimismo también cuenta con leyendas que incluyen escritura braille Música Música La particularidad que tienen estos senderos es que para personas que no son videntes puedan tocar y en este caso ver los nidos del loros tricagües Eso lo hace fundamental, uno de los pocos parques o reservas que tienen este tipo de actividad De esta manera dejamos la Reserva Nacional Ríos y Preces a la espera de otra maravilla en la región de O'Higgins Música Música